La luna luce de color azul esta noche, 17 de septiembre, y esta noche sí está en su plenitud. Una noche fría, ya empezó a enfriar en la noche acá, y como ven la luna está de color azul, muy linda, muy redonda. La luna luce de color azul esta noche, muy linda.